Estas canciones ¿Dónde está Marquito? ¿Dónde está Marquito? ¿Dónde está Marquito? ¿Dónde está Marquito? ¿Dónde está la muchachera Santa Rosa de Pacha? Así, 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 así Salta, y salta y salta domingo ¡Salta chiquita, salta! ¡Salta domingo, salta! ¡Elegalto! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde están los saltarines? Aquí está ¡Elegalto! ¿Dónde está Marquito? ¿Dónde está Marquito? ¡Salta chiquita, salta! Así, 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 así Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta ¡Ahora! ¡Si! ¡Si! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está la gente de Pucará? ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Suéltalo más! ¡Suéltalo más! ¡Chuyo la patita! ¡Chuyo la patita! ¡Chuyo la patita! ¡Sí! ¡Sí! Y este dice Logro de Mings Junto a Caricias en vivo Pero bien bonito, sí señor ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando el pasito! ¡Saltando el pasito! ¡Adelante, pa' atrás! ¡Adelante, pa' atrás! ¡Muévete, muévete! ¡Solo con Caricias! Pero ¿dónde está el marco? ¡Saltamos, saltamos! ¡Y salta! ¡Y salta conmigo! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta conmigo! ¡Salta! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chuyo la patita! ¡Chuyo la patita! ¡Chuyo la patita! ¡Chuyo la patita! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Saltando! 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 Dónde está mi cerveja Dónde está la gente Dónde está Bucará Dónde está Bucará Vamos al plato Dónde está la gente de Santa Rosa De Pacia Siente uno más soltero Soltero, soltero Dónde están los solteros Dónde están los solteros Dónde están los solteros Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta Ahora ¿Dónde está la familia Tipanguista? ¿Hay uno ahí? ¿Hay uno ahí? ¿La familia Quilumpaquín? Esa, esa ¿Dónde está la muchaciera? ¿La familia Quilumpaquín? ¿Dónde está la familia Antuango? ¿Dónde? ¿Dónde está la familia Toapanta? ¿Dónde está la familia? ¡Un abrazo! ¡Oh sí, mi amor! ¡Chu, chu, chu la patita! ¡Chu, chu, chu la patita! ¡Chu, chu, chu la patita! ¡Soltando, soltando, 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 soltando! Caricias te lo dicen Desde el Pachia en vivo Con la cámara viajera Leo Producciones En vivo Internacional ¿Dónde está Leo? ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Pila, pijo! ¡Pila, pila, pila! ¡Hola! ¡Hola camarógrafo! ¡A la verdad que vende la cámara! ¡Hola familia Tipanguista! ¿Dónde está la cervecita, la cervecita? ¡No querrán de tomar un trajito! ¡Así! Audio y video profesional Leo Producciones Viaj, la cámara viajera ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Sí, sí, 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 mi amor! ¡Jó, baile play, papá! ¡Y rompe zapatos, rompe! ¡Rompe zapatos, rompe! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¡Caso! ¿Quieren ver al muñecazo? ¡El ser del párao para el mundo! ¡Oye! ¡Lo que va la... ¡La muerte de la esperanza! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!